Y legisladores sugieren ampliar el consenso para conseguir la aprobación de la ley de partidos políticos y la reforma a la ley electoral. Juan Reyes está en el Congreso Nacional y nos presenta los detalles. Adelante, Juan, buenas tardes. Gracias, así es. Diputados, contrario al Partido de la Liberación Dominicana, responsabilizaron a esa organización de ser la responsable de estancamiento que existe en el Congreso Nacional para la aprobación de la ley de partidos políticos y de la ley electoral. Pese a todo esto, sugieren a la organización morada ponerse de acuerdo para aprobar esta importante ley que fortalecerá no solamente el sistema de partido político de la República Dominicana, sino el sistema democrático del país. Entienden que es tiempo ya de que el presidente de la República, Danilo Medina, el expresidente Leónel Fernández, entiendan de que están siendo vigilados por la sociedad dominicana que requiere un sistema más robusto en procura de tener políticas más transparentes y seguras en el país. Hace falta que agilicemos y tal y como ha dicho el presidente de la comisión, que conozcamos en esta legislatura ambas leyes. Ya no hay ningún tipo de justificación porque prácticamente las dos están terminadas, faltan muy pocas cosas por discutir que nos dispongamos a concluir con este esfuerzo. Hay que agilizarla, hay que concluirla más que agilizarla, porque ya tiene 20 años y ya solamente es un punto que se está discutiendo, un punto que queda en un solo sector y propiamente en dos candidatos y el país no puede estar manejado de esa manera. Que quien tiene esas leyes empantanadas es el PLD, tanto la ley de partido como la reforma a la ley electoral y que actores de dirección del PLD han admitido en escenarios privados que aquí no hay ley de partido porque al PLD no le conviene que la oposición se organice. En tanto que el diputado PLDista Radamés Camacho rechazó que el PLD sea responsable del estancamiento de esta legislación y precisó que se está haciendo un ejercicio democrático en procura de hacer una buena ley. Culpables somos todos de eso, pero responsables somos todos también nosotros del crecimiento que ha tenido el país. El PLD es responsable del crecimiento más alto en todos los órdenes que ha tenido la República Dominicana. Se recuerda que en el día de ayer el presidente de la Comisión Bicameral que estudia la ley de partidos políticos y la ley electoral, Aristides Victoria Ayer, culpó a todas las organizaciones políticas de ser la responsable de que hasta el momento no haya un marco regulatorio para los partidos políticos en República Dominicana. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias Juan por este reporte.